Buenos días a todas y a todos, como siempre, un placer. Y, a ver, porque intentar contar esto sin entrar al... Yo, si os parece, voy a hacer una valoración un poco la que estáis viendo. Por otra parte, tenéis todos los materiales, es decir, que las valoraciones están un poco hechas. Pero, sobre todo, lo que es la dinámica comunicativa que tenemos que centrar, ¿no? Bueno, sabiendo que ahora ya, cuando se conoce el acuerdo, lo que más nos genera el trabajo sindical es el sacarle hasta el último detalle, ¿no? Al asunto y ver cómo afecta a la gente. Yo estoy recibiendo mensajes todos los días de gente de la organización, con dudas, dudas aplicadas a las cuestiones concretas, ¿no? Pero, bueno, yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes que lo que tenemos encima de la mesa es un resultado positivo de un proceso de diálogo social que tiene una importancia política enorme y que luego tiene una segunda parte, que es la que nos ocupa más, que es el detalle de cada una de las piezas que estamos tocando y que seguramente son más complejas de explicar y de entender en ese detalle, pero, al mismo tiempo, la proyección pública, la proyección general del acuerdo, es relativamente fácil de explicar y con un componente de polémica, que es el que ha provocado las declaraciones del ministro, que nos colocan ya, pues eso, sin poder tan siquiera disfrutar de la primera fase, pues entrar en la segunda de OZ y COZ y quizá de la peor manera. El otro día, cuando firmábamos el acuerdo, precisamente con el presidente del gobierno, diciéndole que en la segunda fase queríamos hablar de pensiones mínimas, él se defendía diciendo, bueno, dejadme disfrutar de esto y luego ya abordamos la segunda fase. Bueno, pues lo podía haber dicho al ministro y se habían ahorrado las declaraciones de la mañana y entonces hubiéramos podido hacerlo mejor, ¿no? Pero, en fin. A ver, hemos dicho varias veces que este es un acuerdo con cuatro ejes. Reforma del 13, ingresos, acceso a la jubilación distinta de la ordinaria y ese otro paquete de medidas adicionales que se tienen que poner en marcha, entre ellas la más importante de lo que tenemos que poner en marcha en los próximos meses, lo digo para que situemos las cosas por el orden de magnitud que tienen. Lo más importante de lo que hay que poner en marcha es el RETA, es el nuevo esquema de cotización del RETA, que es una de las dos piezas que por la vía de cotizaciones y por la vía de mejora de protección social se tienen que homologar en el conjunto del sistema de seguridad social. El RETA y las bases máximas de cotización, las bases máximas han ido a la segunda fase, el RETA ha venido a la primera, pero no está en el texto normativo, está en el acuerdo político y se tiene que concretar en el texto normativo ahora. Luego tenemos otra serie de materias, las becas, la habilidad pareja de hecho, que son muy importantes y que tenemos que impulsarlas también ahora en estos próximos meses de manera inmediata, pero el asunto del RETA es capital. Además, el asunto del RETA, luego si acaso entramos un poco en él porque conviene que seamos conscientes de que el RETA no va a dar una aportación en ingresos a la seguridad social muy relevante a corto plazo. La debería dar a medio plazo, pero para ello vamos a necesitar que el trabajo que están haciendo Hacienda y Seguridad Social de cruce de datos, de cruce de información para determinar los ingresos reales de la gente que está en el trabajo autónomo se concrete. Porque esto que el ministro va contando con bastante ligereza, por cierto, de que dos tercios de los cotizantes del RETA van a cotizar menos, es verdad. ¿Por qué? Porque los ingresos fiscales declarados están por debajo de la base mínima de cotización. La pregunta es si eso se corresponde con la realidad o no y por eso el trabajo conjunto que están haciendo Hacienda y Seguridad Social y que dé sus frutos es muy relevante y lo tenemos que ver en los próximos meses. Por tanto, esa es una primera cuestión que hay que ponerle el foco. Pero bueno, no me voy a extender hoy en lo que es el paquete cuarto. Voy a centrarme en lo político, que son el uno y el dos. Luego voy a entrar un poco al detalle del tres, porque es el que más situaciones genera y además desde la federación y desde otras federaciones estáis planteando algunas cuestiones de interpretación que quiero que queden claras de lo que se ha podido firmar, de lo que no se ha podido firmar y de cómo queda. Y en el paquete uno y dos comentaré un poco también la situación de la segunda fase que nos la ha puesto el ministro encima de la mesa de la manera en que lo ha hecho. Bueno, la reforma del 13 es clara, es decir, ahí tenemos la derogación de los dos elementos centrales de la reforma del 13. Son claras, no tienen mucha contestación. Me están llegando consultas, alguna de servicios, en relación con cómo se va a aplicar la reforma del 13 y con si dice lo mismo el texto político y el texto normativo. A ver, el incremento de pensiones cada año a partir del 1 de enero del 2022. Se entiende, porque siempre que la norma se apruebe como esperamos antes de diciembre y entre en vigor el 1 de enero del 22, la subida de pensiones va a ser el IPC promedio interanual del año anterior. IPC promedio interanual del año anterior, claro, si se quiere aplicar en la nómina de enero, no puede ser a 31 de diciembre, que es una de las consultas que están llegando. Será a 30 de noviembre. Será 12 meses desde el 1 de diciembre del año anterior al 30 de noviembre del año, del año anteanterior al 30 de noviembre del año anterior. Y esa será la subida inicial. Ya hay quien está haciendo la lectura, que si os acordáis, lo comentamos también cuando dimos la explicación de la negociación que estábamos con aquí. Está haciendo la lectura de qué pasa cuando hay un proceso de inflación creciente y sostenido durante varios años. Incluso hay quien está escribiendo papeles con eso. Pues pasa que cuando tú trabajas con inflación pasada, cuando la inflación de manera sostenida y creciente durante varios años consecutivos va hacia arriba, se produce una pequeña merma de poder adquisitivo. Cuando va hacia abajo, se produce una pequeña ganancia de poder adquisitivo. Para eso está la revisión quinquenal que hemos pactado en el acuerdo, para ver si hay alguna desviación que nos permita o nos obligue a hacerlo. Como sé que hay quien está moviendo ese argumento, como ya lo habíamos explicado durante la negociación, que tengamos claro, lo digo por si os sale en algún caso, que tengamos claro que la situación de pérdida de poder adquisitivo en los últimos 50 años solo se ha producido durante el periodo de la crisis del petróleo en los años 70 del siglo pasado. En sentido contrario, el momento donde habría ganancia de poder adquisitivo por una disminución del IPC continuaba en el tiempo y notable, pues la tuvimos en los años 90 con la entrada en la Unión Económica y Monetaria cuando pasamos de inflaciones del 14% a inflaciones del 3%. Pero salvo esas situaciones extraordinarias, el sistema que hemos pactado es muy estable y tiene la ventaja de que nos alejamos de la cifra de la subida de pensiones inicial alejada del mantenimiento de poder adquisitivo y centrada en una cifra política que es la previsión de inflación. La previsión de inflación es la cifra que el gobierno quiere colocar cada año en el cuadro macroeconómico pero no necesariamente es una previsión técnica sino que muchas veces es un objetivo político lo cual llevaba efectivamente la regularización a final de año con efecto retroactivo. Salvamos eso, nos vamos a un modelo en el que vamos a inflación real pero inflación pasada que normalmente ya hemos visto da una situación de igualdad con la precedente y solamente se dan esas dos situaciones que son las que vamos a intentar prever con esa revisión quinquenal. Por tanto, ese asunto está resuelto, bien resuelto y no debería dar problemas. El factor de sostenibilidad es el que ha dado guerra hasta el último día y la guerra que ha dado hasta el último día era precisamente la vez si el factor se derogaba o no. La posición del gobierno es que el factor tenía que estar condicionado en su derogación a la sustitución por el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional. Nosotros no aceptábamos esa vinculación porque eso era una derogación diferida y condicionada por tanto que no se producía de manera efectiva hasta que no hubiera un acuerdo que sustituyera el factor. Como ese acuerdo el gobierno no estaba en condiciones de negociarlo tampoco ahora porque están ahí dándole vueltas a cómo lo quieren definir pues lo que se ha discutido es si se derogaba el factor en el supuesto de que no haya mecanismo de equidad intergeneracional. Bueno, esto está resuelto el factor estará derogado el factor del 13 estará derogado en el momento en que se abra en que entre en vigor la norma antes debería estar definido el mecanismo de equidad intergeneracional bien porque lo hayamos acordado antes del 15 de noviembre bien porque el gobierno lo haya incorporado pero si no ocurriera ninguna de las dos cosas el factor de sostenibilidad del 13 estará derogado con la entrada en vigor de la ley. Ese es el acuerdo y por tanto no debería haber problemas. La que ha liado el ministro con las declaraciones la mañana previa vamos un rato antes de la firma que allí llegamos la COE no se había enterado porque tenía otro lío estaba Pablo Casado con Garamendi en otro acto y como estaban con el lío de los indultos y estas cosas pues no reaccionaron hasta por la tarde pero nosotros ya reaccionamos allí mismo en la firma con un canutazo que se dio y donde Unai ya planteó que lo que había dicho el ministro por la mañana pues que bueno ya veríamos y que eso no estaba encima de la mesa ¿no? el ministro lo que ha planteado ha sido que el mecanismo de equidad intergeneracional se definirá de una manera que significará que o la gente retrasa un poquito la edad de jubilación o minora un poquito su pensión eso es lo que el ministro ha planteado y eso que significa bueno pues ya veremos ¿no? o sea yo sé hombre intuyo lo que significa vamos intuyo sé por dónde va pero eso ni se ha hablado ni ha habido ninguna propuesta ni ha habido absolutamente ningún movimiento al respecto el ministro lo que está planteando es hacer algún tipo de formulación ya veremos con qué pieza de la regulación de seguridad social algún tipo de formulación como la que hemos hecho con la jubilación anticipada es decir combinar un sistema de incentivo desincentivo que afecte a un colectivo él piensa que afecte más al colectivo de baby boomers en relación con bueno pues cuando van llegando más baby boomers que haya un pequeño ajuste salvo que retrasas un poquito la salida y ese poquito que retrasas la salida te compensa y te vas con la misma pensión que antes ni ha definido el poquito ni ha definido la manera esto se puede hacer con los coeficientes reductores se puede hacer con el coeficiente de escala se puede hacer con muchas piezas dentro de seguridad social pero eso no ha habido ninguna conversación ni ningún asunto en la mesa de negociación es más nosotros hemos trasladado en la mesa de negociación que nosotros nos inclinamos más en el mecanismo de equidad intergeneracional por un incremento de cotizaciones es decir por reforzar la estructura de ingresos por un incremento de cotizaciones que claro nosotros intentaremos llevar al ámbito de las empresas y las empresas intentarán llevar al ámbito de la cotización de los trabajadores y seguramente habría que tocar ambas piezas que puede ser efectivamente como dice el ministro coyuntural puede ser temporal puede ser un incremento de cotizaciones durante un periodo de aquí al 2048 para luego descender y equilibrarse y desaparecer en los años siguientes pero esto no ha sido objeto de debate alguno y por tanto el colocar esa pieza encima de la mesa el día que se firma el primer acuerdo de pensiones pues en fin es lo del pasado ganés del ministro que se apellidaba Torpensen de quinto apellido y entonces pues la ha liado de la manera más inadecuada ¿no? veremos lo que hay lo tendremos que abordar en los próximos meses y yo creo que nosotros lo que tenemos que plantear y el mensaje es muy claro nada se ha hablado lo que está acordado es lo que está en el texto y se abordará en los próximos meses pero ya os digo yo que los términos del debate van a ser estos que os estoy contando sabiendo lo que insisto en lo anterior es decir si el 15 de noviembre no hay un acuerdo de mecanismo de equidad intergeneracional el gobierno podrá aprobar lo que considere y nosotros reaccionar como consideremos y en caso de que no ocurra ninguna de estas dos cosas pues el 1 de enero estará derogado el factor anterior sin que haya sido sustituido por ningún otro en todo caso lo pactemos o no lo pactemos lo que sustituya al factor de sostenibilidad entrará en vigor en 2027 por tanto no ahora lo cual también genera otros márgenes de actuación sobre ese factor en el ámbito temporal porque de aquí al 2027 hay tiempos para hacer para hacer cosas hay otro problema derivado de esta fecha del 15 de noviembre que éramos conscientes cuando lo hemos firmado pero bueno fue el punto donde conseguíamos llegar a un acuerdo con el gobierno y es que no es una buena idea me parece a mí negociar el mecanismo de equidad intergeneracional en solitario yo creo que es preferible volver a hacer en esa segunda fase un paquete donde tú consigas teniendo un elenco de materias importante tú consigas encontrar equilibrios en los diferentes aspectos igual que ahora lo hemos conseguido en este caso el acuerdo es un acuerdo que se parece más a los del 2001 y 2006 porque es un acuerdo de avance es decir no es un acuerdo que ajuste es un acuerdo que va a permitir mejorar la pensión de la mayoría yo creo que de la totalidad de la gente que accede a la jubilación anticipada en el caso donde hay desincentivos con una mínima ajuste de fecha de salida y en la inmensa mayoría de los casos simplemente se mejora la pensión y lo que hay es un incentivo a retrasar la edad de jubilación sobre la base de que le mejora uno la pensión para el resto de su vida pero bueno derogación del 13 ingresos y el paquete de jubilación anticipada demorada etcétera es un paquete de mejora con carácter muy general de la situación de la situación precedente con algunos aspectos puntuales que comentaré que comentaré ahora por tanto pero en la segunda fase tenemos que encontrar los equilibrios ¿cuáles son las piezas de la negociación en la segunda fase? bueno ya veremos porque seguramente se nos ocurrirán a todos unas cuantas más de los que yo voy a contar ahora pero las piezas esenciales de la segunda fase por nuestro lado son bases máximas de cotización de hecho luego lo comentaré la regulación de de los coeficientes reductores desde pensión máxima está es un paquete preparado para recibir el incremento de bases máximas de cotización lo que hemos dejado preparado ahora es para que se produzca ese incremento de base máxima hasta el punto de que si no se produjera el incremento de base máxima y de pensión máxima la aplicación de todo lo que se ha pactado ahora en cuanto a coeficientes reductores se quedaría parada congelada con una evolución mínima vinculada a lo que creciera la pensión máxima que suele ser pues a razón de un 1% un 0,5% y algunos años ni tan siquiera sube pero el elemento bases máximas es clave para la segunda fase segundo elemento clave para nosotros las pensiones mínimas hemos querido que entraran ahora no han entrado queremos que entren en la segunda fase no será fácil nosotros queremos que suban las pensiones mínimas y en este caso queremos poner el foco especialmente en las no contributivas las de 400 euros ¿vale? son bueno pues aquella gente que no ha cotizado 15 años y que está en una situación económica pues muy muy condicionada ¿no? y por tanto ese es un elemento que hay que que hay que que hay que abordar hay que abordar la previsión social complementaria hay un compromiso el gobierno lo tiene planteado a nosotros no nos parece mal es verdad que eso tiene una dificultad y es quien paga el tema de las pensiones complementarias y los planes de pensiones siempre es quien pone la pasta entonces están han creado el superfondo van a hacer no sé cuánta vamos a hacer el pino puente para que todo esto vaya muy bien la patronal está enferborizada con la previsión social complementaria y cuando le dice bueno pero vais a poner pasta dice ah no eso no dice ah pues podemos hacer aquí un paquete con lazo pero como no ponga dinero alguien previsión social complementaria ya os digo yo la que va a haber la de las grandes empresas y donde hay capacidad de negociación y capacidad de reforzar la distribución de renta capital trabajo no solo en salario directo sino también en otras formas de salario o beneficios sociales o salario en especie que es donde tenemos pues más fuerza sindical donde ya existe si hubiera medidas que permitan incentivarlo iría mejor por tanto esa tercera pieza estará la previsión social complementaria y luego pues nos vamos a encontrar sin duda con el mecanismo de equidad intergeneracional claro y luego va a venir el periodo de cálculo yo en fin os lo puedo contar edulcorado pero el ministerio de seguridad social y el ministro además las declaraciones del ministro son torpes porque eligen mal los tiempos y las comunica de manera inadecuada pero son coherentes ellos tienen una hoja de ruta y la tienen clara ellos quieren aumentar el periodo de cálculo y nosotros que es un debate que podríamos tener porque ya lo hemos hecho en el año 96 pasando de 8 a 15 años o en el año 2011 pasando de 15 a 25 pues el problema es que políticamente lo han presentado de una manera tan torpe creando un conflicto interno dentro del gobierno hasta el punto de que Unidas Podemos ha amenazado con la ruptura del gobierno de coalición con esa materia que lo hace difícil que lo hace muy difícil es verdad que hay piezas que se podrían abordar y que podríamos ver cómo ajustamos se están mencionando dos podría haber más y habrá más y pondremos más encima de la mesa si es que ese tema hay que abordarlo y si es que es posible acordarlo que ya digo que es complejo pero la pieza de la integración de lagunas que tiene un impacto de género más que evidente la pieza de elegir los mejores años o despreciar los peores años que tiene un impacto muy claro también en la gente que sale expulsada del mercado de trabajo en los últimos años de su vida laboral y desde 2008 ahora tenemos un quintal de gente expulsada del mercado de trabajo en los últimos años de su vida laboral eso ha hecho que la reforma papel 11 mucha gente que cargaba con el periodo de cálculo incluso dentro del sindicato pues hoy esté bastante silenciada entre otras cosas porque el número de gente que se está beneficiando de que le calculen la pensión con 25 años en lugar de con 15 pues es muy grande y sobre todo en momentos de expulsión de mercado de trabajo pasar a 35 es otra cosa tampoco es lo mismo 15-25 que 25-35 estamos hablando de que pasar a 35 que es lo que el ministerio quiere significa que te calculan con tus cotizaciones a partir de los 30 a 32 años estamos hablando ya de prácticamente toda tu vida laboral y con los elementos de precariedad y rotación que hay en las edades más jóvenes que tiene su tiene su por tanto el que sean 25 hasta donde se vaya si es que se va a algún sitio y qué medidas de compensación haya es verdad que si tú puedes elegir años o despreciar años tú puedes mejorar mucho tu situación y sobre todo adecuarte mucho a lo que te haya pasado en la vida laboral pero este es un debate muy difícil que va a complicar mucho el acuerdo entre otras cosas porque el gobierno para meterse en esos debates tiene que saber si tiene mayoría parlamentaria ya no si tiene acuerdo en diálogo social es que aquí el gobierno tiene que superar dos barreras una es el acuerdo con nosotros que le facilita pasar la segunda pero la segunda es la mayoría parlamentaria y la mayoría parlamentaria en esta legislatura solo se construye de dos maneras o con la mayoría de investidura o con el partido popular y por tanto o te salva el principal partido de la oposición que parece poco proclive a salvarte o te apoyan los de la mayoría de investidura y los de la mayoría de investidura con alguna de las medidas que estamos comentando pues lo tienen muy complicado y nosotros tampoco tenemos ningún interés en hacer acuerdos que no pasen luego el filtro parlamentario esto lo hemos contado poco pero una parte muy importante del trabajo de estos últimos meses a la que le hemos dedicado muchas horas ha sido hablar con los grupos parlamentarios para intentar tener no podemos tener la garantía también os lo digo aquí mañana hay un cisco político y un grupo parlamentario con la situación en Cataluña Esquerra y Juspercat deciden que no apoyan y tienen un problema porque aunque el PNV apoye y aunque Unidas Podemos pueda apoyar pues necesitan necesitan los otros votos si el PP no ocurre en socorro del gobierno pues pueden tener dificultades pero vamos normalmente en principio deberíamos poder superar la aprobación de lo que hemos acordado vamos sería que no se aprobara en el Congreso pero se podría dar de hecho hay papeles circulando ya bueno circulando poco pero nosotros los tenemos de opinión sobre el acuerdo que acabamos de firmar por parte de Izquierda Unida y de Unidas Podemos por ejemplo y el de Unidas Podemos es un se ve muy bien que hemos trabajado mucho con ellos y tienen una valoración positiva del acuerdo que acabamos de firmar y hay algún papel que no es oficial de Izquierda Unida porque ya me gustaría a mí que lo releyeran un par de veces los que han escrito porque están algunos de ellos están en alguna lógica bueno que se lo debería pensar un poco a la hora de hacer los análisis yo espero que eso no llegue a ningún problema porque la posición del grupo parlamentario Unidas Podemos estoy convencido que será común y además quien está escribiendo esos papeles no está en el Congreso siquiera como diputado o diputada pero bueno hay que estar pendiente de ese tipo de situaciones entonces bueno el gobierno en esta segunda fase como digo pues tiene que pensarse muy bien lo que hay es verdad que en lo que mandan a Bruselas lo del periodo de cálculo aparece muy diluido aparece diluido en adecuación de la base reguladora a las carreras de cotización actuales pero luego en los hitos que marcan dentro del componente 30 del plan de reconstrucción sí aparece que quieren abordar periodo de cálculo y por tanto es un debate que vendrá ¿qué quiere decir esto? pues que la negociación de la segunda fase va a ser compleja va a ser difícil y que a mí que era por donde empezaba esta reflexión me parece más sencillo dentro de la dificultad tener un paquete amplio de materias con las que podamos ajustar y hacer un acuerdo equilibrado que no resolver el mecanismo de equidad intergeneracional y un rato después discutir de la adecuación del periodo de cálculo o de las bases máximas o el reta tenerlo pendiente me parece que es mejor tener un paquete amplio que nos permita superar todo esto con ese sería un poco el marco en el que nos movemos ahora colocando las dos piezas además de la reforma del 13 este acuerdo tiene algo que se está discutiendo mucho en este caso desde la derecha y además están cargando de manera muy fuerte y van a seguir haciéndolo FEDEAS Garicano el mundo más liberal neoliberal incluso social liberal si queréis está cargando mucho con un argumento y es que los 22.000 millones de aportación presupuestaria anual a la seguridad social que hemos acordado no olvidéis que el presupuesto anual de seguridad social son 145.000 millones en este momento es decir 22.000 millones adicionales es pues el entorno de un 15% del presupuesto de la seguridad social que se sumará a los 7.000 millones de complementos a mínimos que se sumará a los 15.000 millones que se pagan ya en clases pasivas para configurar una una aportación del estado que va a superar el tercio del presupuesto de la seguridad social y por tanto es una aportación muy importante muy relevante pero hay una línea de ataque que es eso no resuelve nada porque eso lo único que está haciendo es trasladando el déficit de la seguridad social a las cuentas del estado y entonces hay quien se pone rápidamente a la ofensiva con ese argumento yo creo que no hay que ponerse a la defensiva perdón hay que contestar y decir efectivamente esto es una transferencia del déficit de la seguridad social al déficit del estado pero ojo no es porque estemos guardando el problema debajo de la alfombra no es que el presupuesto de seguridad social está soportando políticas de interés general que en cumplimiento de lo que podríamos llamar la separación de fuentes 2.0 si queréis o el segundo proceso de separación de fuentes estamos abordando ahora creo que lo dije la última vez que estuve con vosotros y vosotras no hay que transmitir la idea de que no se ha cumplido el principio de separación de fuentes que hemos acordado en las dos décadas pasadas se ha cumplido perfectamente el principio de separación de fuentes que acordamos en 1995 96 fue pagar la sanidad con los presupuestos del estado pagar los servicios sociales desde los presupuestos del estado y eso está cubierto está cumplido desde 1999 en 2001 acordamos que los complementos a mínimos de las pensiones contributivas se tenían que pagar presupuestariamente en un periodo transitorio que terminaba en 2013 y en 2013 con alguna complicación por el camino pero en 2013 se cumplió y desde entonces todos los complementos a mínimos se pagan con cargo al presupuesto del estado todo eso se ha cumplido no es verdad que no se hubiera cumplido no todo lo pactado se ha cumplido y ahora lo que estamos haciendo es una segunda vuelta de separación de fuentes y lo que estamos diciendo es las políticas de apoyo sectorial las políticas de empleo las políticas de igualdad las políticas de interés general que tengan financiación presupuestaria y además hay un componente adicional y es bueno con ese concepto vago de las prestaciones no contributivas que está asumiendo la seguridad social el equivalente a tres puntos de cotización que son 10.000 millones es la mitad de la broma el asunto pero esto es lo que estamos haciendo ahora y le hemos llamado culminación de fuentes de finanzas y separación de fuentes y no gastos impropios como le llama Escrivá porque lo de los gastos impropios acaba alimentando esta cosa de la auditoría de cuentas de la seguridad social como si se hubiera llevado el dinero a alguien en un maletín de la seguridad social y no no se lo han llevado lo que pasa es que se han dedicado legalmente porque así lo ha establecido el legislador en cada momento se ha dedicado o se ha cargado a seguridad social políticas que tenían que ver con seguridad social porque eran bonificaciones tarifas planas minoraciones reducciones de cotizaciones pero que estaban en la ley y que ahora se eliminan todas ellas y se comprometen todas ellas además del principio que hemos acordado significa que incluso las exoneraciones que hemos previsto en este acuerdo la gente que está en IT con más de 62 años el 75% de la cuota lo va a asumir el sistema la cotización de los becarios el 75% se va a reducir esas dos partidas que acabamos de crear tendrán que estar financiadas con una transferencia presupuestaria porque esa es la lógica de lo que acabamos de pactar todas las políticas de interés general en este caso le queremos reconocer periodos cotizados a los jóvenes que dedican más periodo a formación para que las empresas no tengan la tentación de expulsar a los trabajadores de más edad para reducir esa tentación como esos trabajadores los de más edad tienen más IT más incapacidades temporales y duran más tiempo se les va a reducir la cotización a las empresas bueno pues son políticas de mantenimiento del empleo de las personas mayores de reconocimiento de periodos cotizados vinculados a periodos formativos políticas de interés general políticas que deben ser financiadas presupuestariamente esa es la lógica de lo que hemos incorporado a este a este acuerdo pero el colocar 22.000 millones de euros en seguridad social es importantísimo hay que darle una importancia enorme claro el déficit del estado se va a modificar no pero dónde va a estar en el déficit del estado y cómo se actúa con el déficit del estado a través del sistema fiscal donde España tiene un larguísimo recorrido y por tanto colocamos la pieza donde tiene que estar si España tiene una recaudación fiscal y una eficiencia fiscal muy por debajo de la de los países de nuestro entorno y una recaudación media de entre 5 y 6 puntos de PIB en torno a 70.000 millones de euros cada año por debajo de la que deberíamos tener en relación con los países de la eurozona pues oiga donde tiene usted el problema es donde tiene que actuar y para ello los debates que está habiendo ahora en el G7 que irán luego al G20 en las recomendaciones de la OCDE la identificación de los impuestos que las empresas pagan por país el tipo mínimo del impuesto de sociedades del 15% que se está discutiendo y que esperamos simplemente el acabar con la dualidad del impuesto el acabar con las exenciones que hay en muchas medidas el revisar los tipos de IVA pues todo eso son piezas que nuestro país tiene que abordar porque esas son las piezas que están detrás de que no haya una recaudación fiscal comparable la ausencia de imposición verde por tanto el déficit sale de seguridad social porque se están financiando cosas que no queremos financiar con seguridad social pasa a otro sitio y en ese otro sitio usted tiene deficiencias importantes y herramientas para actuar sobre esas deficiencias ahí es donde tiene que hacer por tanto esa es la lógica de este acuerdo como tenemos que explicarlo y ponerlo encima de la mesa con una importancia grande y estos dos elementos reforma del 13 e ingresos son las dos piezas fundamentales en términos políticos de este acuerdo luego entramos a lo más menudo pero claro lo más menudo es lo que más nos ocupa a nosotros una cosa es el debate en los medios de comunicación el debate político el debate con la familia y ahora entramos en el debate bueno y cómo se le calcula la pensión a cada uno y ahí hemos tocado muchas piezas yo no me voy a contar ahora todo lo la anticipada la voluntaria la involuntaria pero sí voy a intentar comentar las tres o cuatro cosas fundamentales que nos están llegando de diferentes organizaciones casi todo nos está llegando de servicios y de industria ya nos llegaba en la negociación y hemos sido conscientes de la situación que teníamos hemos arreglado algunas cosas y otras pues no pero hemos arreglado las relevantes todas las las relevantes las más relevantes están bien resueltas y tenemos algún fleco que no ha sido resuelto que está habiendo alguna guerra lo comentaré ahora pero que tenemos que dimensionar es decir que yo no voy a a mí lo del patriotismo de propuesta o de acuerdo me gusta lo justo nosotros tenemos que explicar las cosas que firmamos tenemos que saber hasta dónde hemos llegado y tenemos que explicar por qué hemos colocado la pieza en la pensión máxima cosa que Escribá nos ha reprochado por ahí siempre que ha podido diciendo que éramos corporativos y que defendíamos a los de la banca y a los de las eléctricas y a los de tal y por qué hemos puesto el foco en ese tema de pensiones máximas y bueno y por qué hay otras piezas que se han podido resolver de otra manera a ver el la BEL IPC ya lo he comentado es un tema que nos está llegando pero cómo se va a hacer esto bueno la aplicación de esto la normal oye el trámite parlamentario todo puede cambiar si os fijáis en el texto del acuerdo político en el acuerdo político el gobierno hemos firmado el documento normativo como anexo inseparable del acuerdo político ¿por qué? porque nos fiábamos lo justo del ministerio y lo comprobamos cuando pedimos el texto normativo y vimos que el texto normativo no se correspondía con el acuerdo político entonces hemos tenido pues todo este tiempo para ajustar eso pero lo que el gobierno compromete con nosotros es que el proyecto de ley que envíe a las cortes se corresponderá con lo que hemos acordado ahora los proyectos de ley entran en las cortes y tienen vida propia porque la sede de la soberanía popular está allí y por tanto pues si alguien presenta una enmienda y prospera pues te pueden mover el acuerdo y por tanto haremos el trabajo que tenemos que hacer con los grupos parlamentarios y estaremos muy pendientes pero yo no puedo tener la garantía absoluta de que aquello no se va a mover una coma debemos tener la garantía absoluta de que los partidos del gobierno de coalición van a mantener el acuerdo que hemos alcanzado pero eso son 155 escaños y hacen falta 176 por tanto pues vamos a ver y trabajaremos todo lo que podamos para que se respete el el asunto segundo elemento que está generando mucho muchas preguntas y muchas cuestiones la cláusula de garantía es una cláusula como la del 2011 no no es una cláusula como la del 2011 las cláusulas de garantía que hemos acordado operan especialmente sobre la gente que está en pensión máxima ¿por qué? porque el acuerdo lo que establece es que los colectivos que van a salir por jubilación anticipada voluntaria van a unificar sus coeficientes reductores por jubilación anticipada lo que significa que se le va a aplicar a las personas que tienen una base reguladora por encima de pensión máxima se les va a aplicar en el tiempo los mismos coeficientes desde la pensión máxima que se les aplica desde la base reguladora y eso aparentemente es un ajuste es una reducción importante de su pensión no lo es por el conjunto de garantías que hemos acordado pero ese es un poco el esquema primer mensaje que tenemos que tener claro va a salir más gente por la involuntaria la involuntaria la que permite adelantar hasta cuatro años ya no va a ser solo la gente que está con despido objetivo sino como ya hemos comentado anteriormente no me extiendo en ello van a ser otras posibilidades como el artículo 40 movilidad geográfica cuando extingues como consecuencia de una movilidad geográfica o el 41 modificación sustancial de condiciones de trabajo o el 50 por incumplimiento grave del empresario o cualquiera de los motivos del 52 una incompetencia sobrevenida porque hay una actualización tecnológica y el trabajador no se adapta a ella todo ese tipo de salidas van a poder ir por la involuntaria que antes no ocurría ¿es lo que hubiéramos querido nosotros? no hubiéramos querido un poco más hubiéramos querido que los despidos disciplinarios y la finalización de contratos temporales también estuviera ahí pero eso no lo hemos conseguido ¿qué va a ocurrir? pues va a ocurrir una cosa muy sencilla y es que la gente que salga lo que va a intentar es no salir por despido disciplinario no salir por finalización de contratos temporales se va a intentar las salidas que sean por las otras vías pero bueno hemos ampliado el elenco con lo cual va a haber más gente saliendo por la involuntaria la gente que sale por la involuntaria o se queda igual o mejora incluso los de pensión máxima porque a eso se les va a aplicar el coeficiente reductor el mismo que tenemos el 0,5 trimestral va a ser el único coeficiente trimestral que se mantiene porque lo hemos dejado como estaba por tanto todo lo que es involuntaria sale más gente por ahí y no hay ningún problema al contrario hay mejoras si es que el que sale por involuntaria puede tener cierta planificación en la salida como se mensualizan los coeficientes pues puede decidirse un mes, dos, tres más tarde mejorarse con ello su pensión en la voluntaria que es donde concentramos el asunto anticipamos hasta dos años y ahí lo que vamos a tener es pues ya hemos visto mes 24 mes 23 es muy importante que no sobreactuemos con esto porque el mes 24 hay un ajuste de la pensión entre un 3 y un 5% para las carreras de menos de 44 años y medio las carreras de más de 44 años y medio no tienen ningún ajuste se quedan como estaban las carreras de menos de 44 años y medio tienen un ajuste de entre 3 y 5 puntos si se jubilan en el mes 24 de anticipo esto en la presentación de powerpoint tenéis los datos de cómo sale la gente la gente sale en torno a la mitad de los jubilados anticipados voluntarios salen por ahí bueno pues esa gente va a retrasar ¿cuánto va a retrasar? vamos si se marchan con 24 van a tener una merma pues van a lo normal es que retrasen dos meses para ganar pero incluso con un mes ya no es muy trascendente porque el ajuste un mes más tarde con 23 meses de anticipo es para los demás de 44 y medio cotizados no hay ajuste ganan ya pensión tienen mejor pensión que antes los de menos de 44 años y medio cotizados el ajuste es desde un punto a punto y medio es decir prácticamente nada y retrasando dos meses a partir del mes 22 todos salen mejor todos ganan con lo cual quien decide voluntariamente salir tiene ese pequeño pellizco si queréis pero lo resuelve moviendo dos meses pues es evidente que los dos grandes grupos de ahí son el que está trabajando y sale pues ese va a salir a los 63 y 2 meses yo creo que va a salir más tarde también os lo digo si coges el cuadro veis claro a partir de los 22 meses va a mejorar la pensión pero si no se retrasa dos sino retrasa seis le va a mejorar bastante y estamos hablando de una mejora del 4 del 5 del 6% el resto de su vida hay un incentivo muy fuerte a que la gente que se estaba yendo con 63 se vaya con 63 y 6 meses el que está trabajando pues echará la cuenta y se irá cuando más le convenga y estoy convencido que el 47% de personas que se van con 24 meses de anticipo hoy les vamos a ver marcharse de 22 en adelante ese es el efecto que tiene esa medida en todos los demás casos hay mejora en la cola sabéis que hay un empeoramiento de coeficientes en los meses últimos 3, 2, 1 pero ahí no hay nadie no hay nadie ya y lo va a haber menos todavía en la nueva situación con lo cual no es un asunto eso ha sido más estético por parte del gobierno el empeño en mantenerlo quisimos quitarlo hasta el final pero no hubo manera pensiones máximas donde tenemos todo el lío que se está organizando el juego de garantías que tenemos es una combinación de dos piezas lo digo porque los medios de comunicación no lo están contando seguramente porque no le dedican el tiempo a entenderlo yo me tiré una hora el otro día con un agente del confidencial explicándoselo veremos a ver si el Javier Jorrín lo explica bien pero les cuesta les cuesta porque no es no da para titular y es que aquí estamos en donde coloco el titular que no haya contado nadie antes y aspectos que son marginales del acuerdo lo vemos en titulares a tres y cuatro columnas y dices pero pero que hace este tío o esta tía titulando con este asunto si es marginal bueno pues aquí se trata de lo que no ha contado nadie pero el sistema de garantías es un sistema doble es verdad que los coeficientes reductores desde la pensión máxima ya sabéis que se te calcula la base reguladora por los 25 últimos años eso te da una pensión teórica si esa pensión teórica está por debajo de la máxima es la que vas a cobrar si está por encima de la máxima vas a cobrar la máxima eso permitía ese juego de que si yo tengo una base reguladora de 3.100 euros como la pensión máxima está en 2.707 los coeficientes reductores pues me los absorbe lo que ya no me reconoce el sistema como pensión y por eso en 2011 se estableció los coeficientes del 0,5 por trimestre para que hubiera un máximo del 4% a los dos años ahora ese 4% se va a equiparar desde la pensión máxima con los coeficientes generales por tanto va a pasar el que anticipe dos años va a pasar del 4 al 13% si tiene una carrera de más de 44 años y medio o al 21% si tiene una carrera de menos de 38 y medio pero el sistema de garantías que hemos acordado va a hacer que esas personas no tengan una pensión inferior a la que tendrían con las reglas de hoy y esa es la garantía que estamos acordando ¿cómo hacemos eso? con una doble garantía la primera es que no se va a hacer nada hasta el 1 de enero de 2024 hasta ese momento nada en 2024 empieza un periodo transitorio de 10 años por tanto la gente que va a marcharse en los próximos 12 años pues tendrá ningún efecto los dos primeros y un efecto creciente entre el año 24 y el año 33 que es cuando los coeficientes desde la pensión máxima estarán unificados pero hay una segunda garantía que nadie pone en valor pero que es fundamental y que es la que ha permitido que tengamos acuerdo en esta materia y esa segunda garantía es que ese incremento de coeficientes solo operará en la medida en que suba la pensión máxima de forma que absorba completamente el efecto claro esto con lo que acabamos de acordar pues la gente dice ¿y esto cómo va a funcionar? pues mira si la pensión máxima se quedara congelada significa que no se van a incrementar los coeficientes reductores si la pensión máxima fuera creciendo de manera normal a razón del 0,5 o el 1% por año pues ese sería el ritmo que tendría esto mucho más lento que el del el periodo transitorio que hemos pactado ¿por qué está diseñado así? está diseñado así porque nos falta una pieza y la pieza que nos falta es el incremento de bases máximas de cotización que era la que hubiéramos querido meter ahora la hemos dejado para después para que entre la COE a este acuerdo y la abordaremos después ¿qué necesitamos que suba la base máxima y la pensión máxima para que absorba completamente el efecto de este incremento de coeficientes reductorios de pensión máxima para la gente que se va por la voluntaria hay que tener toda la retaila para saber de quién estamos hablando necesitamos que suba un 22% para absorber a todo con que suba un 10% absorbemos el efecto de la gente que tiene carreras más largas de cotización los que van a pasar del 4 al 13 con que subamos un torno un 10% la base la pensión máxima absorbe completamente el efecto para el de menos de 38 años y medio necesitamos que suba hasta un 22% ¿y cuánto va a subir? pues mira no lo sabemos no está negociado no lo sabemos pero si os puedo decir que nosotros hemos hecho una propuesta en la mesa de negociación para que suba el 100% y que el gobierno está pensando en que suba un 30% por tanto la cifra que el gobierno maneja absorbe completamente ya lo que necesitamos sobradamente ¿significa con esto que el asunto ya está resuelto? no porque el gobierno está pensando en subir un 30% en 30 años y nosotros necesitamos que se produzca ese efecto coincidiendo con el periodo transitorio para que nos lo absorba completamente estos son los debates que habrá que tener en la segunda pero hay que tener en cuenta la doble garantía dos años no pasa nada diez años periodo transitorio para igualar los coeficientes pero esta igualación de coeficientes solo tendrá efecto en la medida en que suba la pensión máxima y la pensión máxima subirá en la medida en que suba la base máxima y ese es el debate que viene después esa doble garantía es la que nos permite cerrar el asunto ¿qué problema aparece? aparece un problema y es oye y la gente que no está en pensión máxima la gente que no va a salir por involuntaria porque sale por voluntaria y que no está en pensión máxima no tiene cláusula de garantía y efectivamente no la tiene ¿de quién estamos hablando? pues mira este asunto el primer sitio en el que nos salta hace ya meses es en Telefónica y nos vamos a Telefónica y hablamos con los compañeros y compañeras de Telefónica y les decimos oye vuestros PSI que le llaman así a los planes de desvinculación ¿cómo los tenéis? porque estamos negociando esto y creemos que os puede afectar y entonces nos encontramos con que en Telefónica no afecta porque el último PSI no va con convenio especial hasta los 63 sino que va hasta los 65 y por tanto oye pues ya está Telefónica resuelto segundo sitio en el que nos salta nos salta en Nissan ¿por qué? porque en 2017 en Nissan se pacta desvinculaciones de la empresa por mutuo acuerdo no hay despido ni objetivo ni disciplinario ni nada hay mutuo acuerdo y la gente sale por mutuo acuerdo y entonces la gente de Nissan nos trae el problema y lo vemos lo mismo podemos decir de Unicaja lo mismo podemos decir de Airbus lo mismo podemos decir que este me ha entrado este fin de semana de Santander Consumer me escribía Juan Chelle y me decía aquí también tenemos esta situación bien este asunto no lo hemos podido resolver lo hemos intentado hemos intentado meter la cláusula de garantía también para estas situaciones pero el gobierno se ha cerrado en banda con un argumento y es que es poco tiene muy poco impacto y realmente tiene un impacto relativo es decir tenemos que valorarlo hemos intentado también dejarlo resuelto porque si hubiéramos podido lo hubiéramos hecho pero a la hora de determinar dónde estaban los temas fundamentales para cerrar el acuerdo pues había otros mucho más mucho más relevantes y este no ha sido posible cerrar ¿en qué situación nos quedamos con las personas que han salido ya? que están en tránsito con convenios especiales pero que su salida es por mutuo acuerdo o bajas voluntarias pero pactadas pues lo que nos encontramos es que esas personas si tienen más de 44 años y medio cotizados no tienen ningún impacto si son carreras largas de más de 44 y medio no tienen ningún impacto porque ahí no hay ningún endurecimiento de la voluntaria ni en el mes 24 siquiera si están por encima de pensión máxima tampoco porque todos los que estén por encima de pensión máxima y en todos estos colectivos una parte muy importante está por encima de pensión máxima tampoco porque les operan las garantías de la pensión máxima que ya hemos comentado cuando están por debajo de pensión máxima lo que van a tener es que cuando lleguen a la jubilación a los 63 años si se jubilan en ese momento van a tener un ajuste del 3 al 5% que resuelven retrasando un mes lo convierten en uno o uno y medio retrasando dos meses ya están mejorando la pensión el resto del tiempo por tanto bueno pues es una situación que hay que abordar ¿cómo se puede resolver? pues significa cobrar un mes menos la pensión o dos si se quiere suscribir convenio especial esos dos meses que no es necesario si no quieren suscribir lo pueden ir con una integración de laguna esa laguna se va a integrar por la base mínima de cotización y en 25 años eso tiene un impacto irrelevante sobre la cuantía de la pensión por tanto efectivamente para ese colectivo eso no ha quedado cerrado perfectamente como nos hubiera gustado pero estamos hablando de una afectación muy muy limitada y conviene tenerlo tenerlo claro lo digo porque en algunos ámbitos está habiendo algo de ruido y lo que estamos haciendo pues es intentar explicar esto que estoy explicando aquí ahora es decir a ver vamos a sentarnos dime el colectivo con la gente de Nissan yo me estoy hablando con ellos ¿cuántos tienes de más de 44 y medio? ah pues unos cuantos vale pues eso no tiene ningún problema ¿cuántos tienes por encima de pensión máxima? ah pues no la mayoría pues estupendo ¿cuántos tienes? no me quedan unos pocos bueno pues estos pocos tenemos esta situación la forma de resolverla es esta que estamos comentando mover dos meses pueden suscribir un convenio especial tiene un coste yo creo que no merece la pena y la otra es desplazar con un mes la pensión que te queda es prácticamente la misma punto punto y medio por debajo dependiendo de la carrera de cotización siempre por debajo de 44 y medio o bien con dos meses ya tiene mejora de pensión por tanto esperando dos meses vale vas a dejar de cobrar dos meses de pensión pero vas a tener una pensión superior que al cabo de tu vida como pensionista va a compensar los dos meses que no has cobrado inicialmente bueno parece que es una una situación que ya digo si lo hubiéramos podido cerrar lo hubiéramos hecho y lo hemos intentado pero es manejable y creo que más o menos esto sería un poco los esquemas que tendríamos que creo que he tocado básicamente los temas fundamentales los temas políticos de comunicación la importancia de reforma del 13 la importancia del cambio de rumbo en materia de pensiones es decir nosotros teníamos un itinerario 95-2011 con cuatro acuerdos de pensiones con tres renovaciones del pacto de Toledo donde hay acuerdos que son de avance neto 2001-2006 donde hay acuerdos más complicados y donde hay elementos de ajuste y de mejora equilibrados 96-2011 y luego teníamos una ruptura en 2013 que nos llevaba a medio a medio plazo a largo plazo a un modelo de pensiones distinto del nuestro a un modelo más anglosajón más de pensión zócalo y donde para las generaciones futuras se establecía una pensión pública más baja y la necesidad de buscarse la vida como hacen en Reino Unido o en otros países en el mundo anglosajón con sistemas complementarios de pensiones este acuerdo vuelve a cambiar el rumbo del sistema y lo vuelve a colocar en los raíles del 95 al 2011 y deja el 2013 como una anécdota que no ha llegado a aplicarse prácticamente en nada se ha aplicado el 0,25 durante unos años que incluso no ha sido especialmente dañino porque han sido años donde alguno de ellos tenía esta inflación negativa pero el factor nunca ha llegado a entrar y ahora tenemos que colocar estas nuevas piezas sabemos que tenemos el mecanismo de equidad intergeneracional sabemos que tenemos una negociación complicada pero ahora hay que explicar esta este es un acuerdo de avance neto de mejora de derechos clara y luego viene una negociación difícil en la segunda fase que intentaremos pues que sea equilibrada y que nos permita abordar si la segunda fase tuviera acuerdo que es difícil ya lo digo yo que no va a ser sencillo si tuviera acuerdo con lo que acabamos de hacer ahora y una segunda fase con acuerdo no digo no diré que no va a hacer falta hacer más cosas en pensiones en las próximas decadas pero habríamos hecho lo más importante de lo que hay que hacer para prepararnos para esa generación de baby boomers que empezamos a salir ahora que terminaremos de salir en 2048 pero que pero que seguiremos dando guerra pues hasta los años 60 donde la mayoría pues ya habrá tenido a bien pasar a mejor vida y y poco más y